¡Electronovers! Llegó este momento del mes en que repasamos las mejores canciones de nuestros DJs favoritos y esta vez le tocó a Calvin Papito Harris. Hace mucho que no usaba ese apodo. Bueno, en este video, como en los otros que ya hemos hecho, está muy cañón elegir solo 10 canciones. La verdad es que sin ningún problema podríamos aventarnos un top 20, pero vamos a hacer un esfuerzo para quedarnos solo con 10 y tal vez un pilón. Este es el top 10 de Calvin Harris. ¡Electronovers! Si a ustedes les puede o no gustar Calvin Harris, pueden pensar que es muy comercial o muy popero, pero la realidad es que es un súper talento con una historia inspiradora sobre cómo logró convertirse en el DJ multimillonario que es hoy en día. Y tiene algo importante. Sabe a la perfección cómo hacer verdaderos hits que se colocan en los primeros lugares de popularidad y le hacen ganar millones. Algunas veces lo vemos trabajar con superestrellas consolidadas, como en el caso de Rihanna, y en otras, él mismo canta en sus tracks. Es casi mágica la forma en que tiene de producir hits. Y ahora, para los que dicen que llega a ser muy comercial, tiene este proyecto llamado Love Regenerator, en donde nos regala melodías mucho más tecno y nos comprueba que Harris es un productor de altura. La verdad es que también es uno de mis favoritos. Se notó, ¿no? Bueno, empecemos con este conteo, pero antes déjenme en los comentarios cuál es tu canción favorita de este DJ y productor. Y de paso, dime de qué otro DJ hacemos este top 10 para irlo planeando. Recuerden que estos conteos los hacemos una vez al mes, así que vamos eligiendo opciones para los siguientes episodios. No se diga más, este es el top 10 de Calvin Harris. Nomás recuerden, no hay orden específico, así que no se me enojen. Y para este track llamado Outside, Calvin Harris unió su talento al de Ellie Goulding en el 2014 y formó parte de su álbum Motion, uno de los mejores que hay en la música electrónica comercial. Estos exnovios terminaron bastante bien, pues recordemos que tuvieron un romance en el 2013, pero eso no impidió que colaboraran y que hicieran juntos una canción que habla sobre una ruptura amorosa. Me siento identificada, güey. Bueno, a todos nos ha quedado alguna vez y en definitiva es una de las mejores canciones de este álbum. La siguiente canción en la lista es un doble hit por parte de los productores increíbles dentro de la música electrónica. Se trata de la colaboración que hizo Harris con Aleso, llamada Under Control, que tiene la voz de Hertz y también formó parte del álbum Motion, así como el álbum debut de Aleso, titulado Forever. Esta rola la estrenó el DJ sueco en Ibiza y rápidamente se colocó como una de las canciones del verano de aquel 2013. El video es bastante fregón, pues nos muestra cómo un meteoro cae en picada a la tierra porque, por supuesto, si todos vamos a morir, es mejor que festejemos primero. Igualito que con el virus, ¿verdad? Sigamos ahora con Blame, que cuenta con la increíble voz de uno de los vocalistas más reconocidos y talentosos, John Newman. Este track es tan espectacular que llegó a las listas de 29 países y estuvo presente en 7 listas diferentes de Billboard de Estados Unidos, incluido un lugar en la cima del Hot Dance Electronic Songs. Este es otro track perteneciente al álbum Motion, que fue un hitazo. Es que prácticamente todas las rolas de este disco fueron éxitos mundiales. Blame fue el tercer sencillo que se lanzó en 2014, una canción bien dedicable, ¿no? Calvin Harris y Rihanna son la combinación perfecta. De hecho, ¿ustedes sabían que Harris persiguió a Rihanna para colaborar con ella? Les voy a contar la historia más adelante, pero la verdad es que esta fue una gran canción del Dream Team. Acá el dato es que Taylor Swift, que también anduvo con Calvin Harris y le puso el cuerno. ¡Chale, Taylor! ¿Qué te pasa? Bueno, dejando de lado el chisme personal, el tema es que Swift ayudó a componer la letra. Primero como que no enganchó mucho la rola, pero después, hitazo absoluto del 2016, hasta que ponemos algo que no es de Motion, ¿verdad? ¿Y alguien dijo canción del verano? Este es el ejemplo perfecto. Retrata ese amor de verano que todos hemos tenido alguna vez. No me digan que no. Big Room en toda la extensión de la palabra con un drop tan espectacular que inevitablemente nos hace brincar y hacer el típico ¡Pucho genzo! Ojo aquí porque Summer tiene la voz de Calvin Harris y con ella demostró que no necesita de un gran vocalista. Él solito puede colocarse en los primeros lugares de popularidad, incluso cuando no es el mejor cantante, ¿no? Este track fue su sexto número uno en las listas británicas, aunque solo alcanzó el lugar número siete en el Billboard Hot 100. Acá Harris llevaba un largo año alejado de la música House cuando de repente nos sorprendió con esta colaboración con Dua Lipa regalándonos uno de esos tracks que a todo el mundo le gustó, incluso a los que no saben o no les gusta nada la música electrónica. En su momento, Harris dijo que se inspiró en este sonido después de escuchar Ghost Voices de Virtual Self, el alter ego de Porter Robinson, lo que hizo querer regresar a los orígenes de música dance. Así, One Kiss del 2018 alcanzó el primer lugar en los charts de 14 países. Oigan, ¿qué me dicen de How Deep Is Your Love? Es que Calvin Harris es un maestro para elegir a los vocalistas perfectos para cada uno de sus tracks. En este participan como coproductores Disciples y la noruega Ina Rosen, que pone la voz perfecta para preguntar qué tan profundo es tu amor, aunque pues no haya crédito. Un house muy conmovedor que en el 2015 entró en el top 10 de las listas de éxitos de 22 países. Nada mal, ¿no? Yo creo que para Harris ya ni es sorpresa que sus canciones estén en el top 10. Es como, así una más. Y seguimos ahora con Sweet Nothing, que cuenta con la increíble voz de Florence Walsh, que hace una combinación perfecta con la melodía de Calvin Harris. Este track tiene una de las construcciones musicales más increíbles que nos llevan a un drop muy festivalero que hace que todos estemos brincando sin parar. Un track del 2012 incluido en el tercer álbum de estudio de Harris, 18 Months. Ya ahí se me olvidaba decirles algo importante. Fíjense, en 2014 recibió una nominación al Grammy a la mejor grabación dance. Ahí no más, ¿eh? I Feel So Close, Rolota. Es un track del 2011 incluido en el álbum de estudio 18 Months y pareciera ser una canción demasiado simple, pero tal vez fue justo por esto que se convirtió en un hit mundial. En Estados Unidos fue el tercer sencillo de música electrónica más vendido durante el año y además fue utilizada para comerciales y para programas de televisión, lo que le dio aún más fama. Este track en definitiva es parte del legado musical de Harris y nos siguen cantando. Bueno, a mí sí, a ti. Y nos vamos ahora con la última canción de este conteo y es que no podía faltar We Found Love que bueno, ¿qué se puede decir de esta canción que no se haya dicho ya? Ha sido disco de platino nueve veces solo en Estados Unidos. Es uno de los tracks que marcaron la explosión de la música electrónica de principios de la década del 2010, lo que todos llaman EDM, aunque esté mal la referencia. Y bueno, fue justo cuando la electrónica se iba uniendo al pop. Ahora sí les cuento la historia. Dice la leyenda que Harris persiguió a Rihanna en uno de sus shows para entregarle un boceto musical y decirle que quería ser el productor de esa canción. Y bueno, el video fue súper polémico porque mostraba un amor un tanto tóxico que mientras va avanzando se convierte en una relación peligrosa hasta volverse una pesadilla. ¿Han tenido una relación así? Si no han visto el video, vayan a verlo, pero todavía no se me vayan que hay un pilón. Bueno, regresando a We Found Love, la canción ganó un Grammy, un premio MTV y dos International Dance Music Awards. Y ahora sí Electrolovers, vámonos con el pilón porque les digo escoger solo 10 está difícil. Así que en este extra quiero poner I Need Your Love en colaboración con Ellie Goulding. La hicieron justo cuando andaban dándose. Y bueno, la incluyeron como el séptimo sencillo del álbum 18 Months y también fue incluida como el bonus track en el álbum de estudio de Ellie llamado How Soon. Con este track, Calvin rompía el récord establecido antes por Michael Jackson ya que logró convertirse en el primer artista en meter 8 sencillos de un mismo álbum dentro del top 10 del Reino Unido. Les digo, ¿este hombre sabe cómo hacer verdaderos hits? Con esto llegamos al final de este conteo Electrolovers, pero recuerden que cada mes hacemos uno así de diferentes DJs, así que por favor déjenme en los comentarios de quién les gustaría ver el top 10 para que lo vayamos armando. Yo ya me voy, pero por favor si les gustó el video recuerden dejar su hermoso like y suscribirse al canal si todavía no lo hacen, además de prender la campanita para que no se pierdan nada de lo que ocurre en la escena electrónica. Oigan, y hablando de esto, síganme también en mis otras redes sociales para que sigamos en contacto, por acá se las dejo o por acá, no sé dónde las vayan a poner, pero bueno, también recuerden visitar mi página web donde están las últimas novedades de la música electrónica y ahí se van a enterar de todo y pueden suscribirse al newsletter para que no se les pase absolutamente nada. Yo soy Majo Montemayor y quiero decirles que los amo Electrolovers. Nos vemos en el siguiente video, mientras tanto les mando muchísimos besitos electrónicos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!